Y lindo, de bueno y jondo y bonito Nos faltó una noche de franela De pijama feo y calcetín por fuera De sofá con ducha fría y traicionera Con masa de crema, una copita y velas Nos faltó una mentira entera Una falsa espera y una tarde fea Nos faltó desdibujar tu nombre Y nuestro corazón de toda la escalera Nos faltó una sábana de Ikea Un viaje de cartón, un despertar de seda Un día remolón, una caricia vieja Un vámonos pa' allá y un sea donde sea Nos faltó una noche sin dormir Y un baile de salón en una calle estrecha Nos faltó descaminar Madrid Desencallar el fin y reservar la fecha Y sobraron los cuatro disparos Y sobraron los cuatro disparos Que con tanto descaro nos dio el corazón Y sobraron los veinte puñales Y es que a veces la vida no atiende a razón Y entre sobras y sobras me faltas Y me faltan las sobras que tenía tu amor Y sobraron las quinientas veces Que dijimos que no Nos faltaron un par de señales Unos cuantos rivales y un trocito de adiós Nos faltó despertar con abrazos Nos faltó una deriva por dos Y sobraron los cuatro finales Que con tanto detalle nos dio el corazón Y sobró lo de ser incapaces Y es que a veces la vida no afina ni tiene valor Y entre sobras y sobras me faltas Y me faltan las sobras que tenía tu amor Y sobraron las quinientas veces Que dijimos que no Y sobraron los cuatro disparos Que con tanto descaro nos dio el corazón Y sobraron los veinte puñales Y es que a veces la vida no atiende a razón Y entre sobras y sobras me faltas Y me faltan las sobras que tenía tu amor Y sobraron las quinientas veces Que dijimos que no El de ti tú El de tus pistas Sí, 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 tú Tú, sube, que te toca Sí, sí, tú Venga, sube, que te toca Sí, tú, sube, que te toca Sí, tú, sube, que te toca